Hola, muy buenas. Somos Thais Roch y Miriam Moreno, médico geriatra y enfermera de geriatría del Servicio de Geriatría del Hospital Germán Trías y Puyo. Como sabéis, este es el primer año que ofrecemos plazas en formación tanto de MIR como de IRS de geriatría y como no tenemos residentes propios para explicaros nuestra experiencia en el servicio, hemos pedido tanto a profesionales implicados en la asistencia a los diferentes niveles asistenciales del Servicio de Geriatría como a residentes de otras especialidades que han rotado con nosotros que os expliquen su experiencia por nuestro servicio. Os esperamos con muchísima ilusión. Hasta pronto. Hola a todos. Un saludo desde el Servicio de Geriatría del Hospital Germán Trías y Puyol de Badalona, en el cual es un servicio de reciente creación, un servicio joven, pero también en el que hacemos un planteamiento de geriatría moderna en la atención hospitalaria. El servicio dispone de un promedio de 20-24 camas de atención hospitalaria para pacientes con fragilidad avanzada. También se dispone de consultas externas especializadas, en las cuales hay, aparte de consultas para demencias y para fragilidad en general polivalente, hay consultas especializadas en oncogeriatría, en cardiogeriatría y otras que prontamente se podrán también implementar. El servicio también dispone de dos equipos móviles que actúan como interconsultores por todo el hospital, incluyendo lo que es urgencias y la casa, el hospital. Y intervienen en pacientes en los que se requiere una gestión compleja de casos o pacientes geriátricos complejos. Por último, el servicio también tiene actividad docente en la Universidad Autónoma de Barcelona, siendo responsable de la asignatura de geriatría para la docencia de estudiantes de pregrado. Y también desde hace unos pocos años colaboramos activamente en proyectos de investigación con la Fundación Salud y Embeñimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona y también con el Instituto de Investigación Germán Estrías y Puyol. Lo que más destacó en la rotación de geriatría es la calidad en la docencia. Se nota mucho cuando estás en un servicio y realmente quieres que saques mucha faena y cuando realmente quieres que te formes en geriatría están realmente volcados en tu formación como médico. Además, el equipo de geriatría en este hospital abarca diferentes partes multidisciplinares, como por ejemplo la unidad de suficiencia cardíaca, realizan las interconsultas en planta, llevan también la parte de oncogeriatría, la parte de demencia, hacen valoraciones de TAVI, de marcapasos, etc. Y todo esto te proporciona una formación súper completa y amplia y diversa y por lo tanto hace que tengas una formación integral. En resumen, creo que ese servicio me ha enriquecido enormemente como médico y estoy muy agradecida por ello y volveré a repetir esta rotación sin duda. Buenos días, soy Juan Manuel Pérez Castejón, soy geriatra y quería presentaros nuestra organización, Badalona Serveis Asistencials. Esta es una organización sanitaria integral que presta servicios de salud a la población de Badalona y a parte del Baix Maresmo. Bienvenidos. El servicio de geriatría de BSA es un servicio que presta atención transversal a toda la población de Badalona y a alguna población limítrofe y está ubicado en la atención intermedia. Se basa o se mueve, bascula sobre dos grandes pilares. Geriatría propiamente incluye la atención a las demencias y el otro pilar importante es cuidados paliativos. Yo la especialidad de geriatría realmente la definiría en dos palabras. La primera sería multidisciplinar y la segunda gratificación.